Acuérdate que tienes un trabajo maravilloso que amas, un hijo que te adora y un novio. Vete el dedo, vete el dedo, ¿eh? Que se va a casar contigo aparte de estar guapisísimo. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? No me estoy quejando. De hecho, tengo muchas cosas que agradecerle a la vida. Gracias por recordármelo. ¿Sabes qué? Cuando quieres sabes dar buenos consejos, ¿eh? ¿Te digo? Tú júntate conmigo, ya sabes. Ya, 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 ya. Mucha plática, mucho consejo y falta... Ay, faltan los repartes financieros, no me los dio putaco. Ay, no, espérate, yo voy para ellos. No, no, no. No, ahí voy yo, voy yo. Tú lo que quieres es estar sola con tu novio, a mí no me engañas, ¿eh, picará? Cusca. Híjole. Sucia. Qué envidia. Yo. ¿Dónde si no alguien te dijo que te sentaras? No. Tienes que ir a terminar de pintar el depa. Al rato. Bueno, ¿qué? ¿Te debo algo o qué? ¿A poco ya no se acuerda? No, fíjate que todavía no dominó el arte de la telepatía. Al mínimo, gracias, ¿no? ¿O por qué cree que está usted nuevamente, devuelta otra vez aquí en la empresa? ¿Quién cree que habló con el plotarco para que le devolvieran su champa? Ah, era eso. Bueno, gracias. Ándale, vete a pintarme lo que falta del depa. Híjole, qué conste, Rebe. Ya con esta, son tres las que me debe. La primera, cuando quiso ir a la casa del plotarco a meterse por la fuerza. La segunda, la cuestión de la Elena del envenenamiento que estuvo gacho. Y la tercera, pues como quien dice esta. Y de seguro ya hasta tienes una lista de los favores que te debo, ¿no? Aquí iré, aquí. Y no pienso conformarme con un gracia, no más. Pues no se trata de eso. Yo estoy esperando una buena recompensa. No me hagas así, igualado. Y quita tus ojos dujuriosos de mi cuerpo. Ni creas que te voy a pagar así, gato. ¡Espúmate! Hasta aquí estoy leyendo tus pensamientos cochinos y cochambrosos. ¡Eres un depravado! Ah, ya, 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 ya. ¿Plotarco? Eh, ¿puedo pasar? Por favor, escúchame. Tienes que saber que Plotarco no es la persona que tú crees. Es cierto que todavía no tengo pruebas. Pero casi te podría jurar que quien organizó todo esto fue Plotarco. Él te robó el proyecto. Y estoy seguro que también está detrás del fraude en el que me implicaron a mí. Voy a tomar como broma tus cochinas insinuaciones, naco. Y ni son cochinas, ni soy naco. Esto va muy en serio. Ya le digo, son tres las que me debe. Y yo, pues, encantado, le acepto cuerpo mático. Digo, no todas. Pero usted es especial, con usted sí puedo tener esas diferencias. Anímese, va a salir ganona, yo sé lo que le digo, pide referencia. Y eso no va a suceder ni en tus sueños más guajiros, Onésimo. Yo con un naco jamás, ni muerta. Yo soy una dama y tú eres un gato. Ubícate. Claro que usted es una dama. ¡Usted es toda una dama! Por eso se lo estoy pidiendo con mucho respeto. Porque, pues, digo, ya va siendo hora de que me pague todo lo que he hecho por usted, que ha sido mucho. Olvídalo. Eso nunca va a pasar. Te voy a pagar los favorcitos con algunas cosas que ya no me sirvan. Con ropa que ya no me queda para que se la des a tu prole. Así que, te vas. Lárgate, tengo que trabajar. Ahórrese sus cachivaches que mi falta me hacen. Yo lo único que quiero, pues, es un paguito, ¿no? Por ahí, digo, usted nomás flojita y cooperable. ¡Lárgate! Para broma, ya fue muy pesada. ¡Espumate, macuarro! Órale, pues. ¡Espúmame! Ay, ya, ya. Estamos pendientes. Ahí luego le digo dónde pida referencias. Virgencita. Virgencita, please. Que nunca tenga yo que ver con este naco. Ni con este, ni con ninguno. ¿Con un naco? No. No. Esto es una locura. Pues ni siquiera sé qué estoy buscando. Proyectos Plutarco. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Adiós!